¿En qué panel participó? Retos y oportunidades para personas. Las recomendaciones no fueron puntuales, sino más bien como de contexto y de qué es lo que viene, qué podemos esperar para las personas. Muy bueno, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar en el panel y escuchar también el resto de los paneles.